Quiero que se me caiga el celular Se me suba allá arriba Ese es nuevo, ese no había venido No, ahorita hay un padre Me subiré ese mejor ¿Eh? El del día 8, ¿verdad? El de mañana ¿Eh? El del día 8, ¿verdad? El del día 8, ¿verdad? El del día 8, ¿verdad?